Buenos días a todos y todas. Señorita secretaria, por favor, sírvase pasar lista. Señor Juan Briseño Pomar. Señorita Ildia León Gutiérrez. Comandante PNP Ildefonso Raúl Moncada Baglietto. Mayor PNP Vladimir Aguilar Tinoco. Doctora Adela Juárez Guzmán. Señor José Fernando Carreras Sarabia. Señor Juan Carlos Camposecle. Mayor Martín García Mezones. Muchas gracias. Quería dar las disculpas del caso por parte del señor alcalde, quien debido a su agenda no podrá estar en la reunión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del día de hoy. Asimismo, informar a los miembros del comité que el coronel Juan Briseño, en este momento está brindando declaraciones a la prensa, a un canal de televisión, dado que el día de hoy, como recuerdan, se informó que se va a cerrar la avenida Diagonal a partir de las 11 de la noche y hasta las 5 de la mañana como plan piloto para reforzar la seguridad en la zona central de Miraflores, fundamentalmente en lo que se refiere a la calle de las pisas. Apenas él termine de dar estas declaraciones, va a poder sumarse a la reunión del Comité de Seguridad Ciudadana. Quiero informar que durante la sesión de hoy contamos con la presencia de la señora Carmela Segovia de Valencia, quien es coordinadora distrital de la comisaría de Miraflores, quien está acudiendo a la reunión del día de hoy como invitada. A continuación, quería informar al Comité de Seguridad Ciudadana respecto a algunos temas que quedaron pendientes de la reunión de la semana pasada. Me informa, a través de un informe escrito, el coronel Briseño, quien es el gerente de Seguridad Ciudadana, que en las últimas semanas se están intensificando los operativos de alcoholemia, de acuerdo a lo que se había conversado en una reunión del comité anterior, señala que estos operativos están dirigidos a personas que van en auto y también a las personas que consumen licor en la vía pública, ya que existe una ordenanza del Distrito de Miraflores, a través del cual se establece una sanción administrativa para las personas que consumen licor en la vía pública y en ese sentido se está intensificando el tema de los operativos para poder aplicar las sanciones a que hay lugar. Asimismo, debo informar al comité que respecto al tema de la empresa de seguridad que funciona en la Avenida Santa Cruz y que fue informado por el comandante Moncada Baglieto de la Comisaría de Miraflores la semana pasada, estas coordinaciones con la empresa se han derivado a la subgerencia de comercialización y fiscalización para que tome las acciones del caso. Asimismo, debo informar, de acuerdo al informe escrito que me ha hecho llegar el coronel Briseño, que el fin de semana pasado se llevaron a cabo distintos eventos, tales como la carrera de INAVIF, el programa Renuevate Miraflores, que se lleva a cabo en el Parque Central todos los fines de semana, para lo cual se cubrieron todos los servicios por parte tanto de la Policía Nacional y por la Gerencia de Seguridad Ciudadana, no habiéndose registrado novedades. Como saben, los días domingo también se lleva a cabo el cierre de la Avenida Arequipa por parte de la Municipalidad de Lima y se llevó a cabo también una actividad para niños en el Parque Reducto el día domingo, sin que hubiera ninguna novedad respecto a los temas de seguridad el fin de semana pasado. Asimismo, la Gerencia de Participación Vecinal ha informado que se ha cumplido con informar a los vecinos que viven en la zona de Diagonal, Bellavista, Francisco de Paula Camino, el óvalo de Miraflores, para que estén al tanto respecto al cierre que va a iniciarse el día de hoy, a partir de las 11 de la noche. Esto ha estado a cargo tanto de la Gerencia de Participación Vecinal como de la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Este cierre se va a llevar a cabo los días viernes y sábado, de acuerdo a un cronograma establecido. Esto ha sido autorizado por la Municipalidad Provincial de Lima, por la Municipalidad Metropolitana de Lima, y a partir del día de hoy a las 11 de la noche va a llevarse a cabo este cierre para poder después ser evaluado y ver si es que es un tema que va a permanecer y si esto contribuye efectivamente con la seguridad del distrito que todos pretendemos que mejore. Se está trabajando permanentemente respecto a los operativos contra la prostitución clandestina, la mendicidad y la utilización de niños en actividades de mendicidad y en la venta ambulatoria, la cual está prohibida en el distrito de Miraflores. Asimismo, me informan que se está coordinando con los proveedores de las circulinas que llevan los autos y motos de seguridad ciudadana para ver algunas otras propuestas respecto a las características que debieran tener las luces utilizadas por las unidades de seguridad ciudadana, de acuerdo a lo conversado en la última reunión del comité, y de acuerdo a las interrogantes que había por parte de algunos miembros del comité respecto a la intensidad de las luces. Bueno, esos son todos los temas sobre los cuales quedaron acciones pendientes la semana pasada y quería informar por encargo del gerente de seguridad ciudadana, el coronel Briceño. A continuación, quisiera encargarle a la secretaria general, la doctora Rosana Calderón, que pueda hacer lectura de la resolución a través de la cual se modifica la resolución que dio... a través de la cual se conformó el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y que ha sido suscrita por el alcalde hace algunos días. Resolución de Alcaldía 466-2011-A-MM de fecha 15 de junio del 2011. El alcalde de Miraflores, considerando que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, y que dicha autonomía, reconocida en la Constitución Política del Perú, radica en la facultad de ejercer actos de gobiernos administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico. Que según el artículo 6 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local, el alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa. Que mediante Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, se busca proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizar la seguridad, paz, tranquilidad, el cumplimiento y respeto de las garantías individuales y sociales a nivel nacional. Que en ese contexto, se emitió la resolución de Alcaldía número 061-2011-ALC-MM, de fecha 13 de enero del 2011, con la que se designó la conformación del Comité de Seguridad Ciudadana Distrital de Miraflores. Que mediante Ley 2971, Ley que dispone de beneficios a favor de los integrantes de las juntas vecinales y establece el Día de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, se modifican algunos artículos de la citada Ley 27933, entre ellos el artículo 16, que establece la conformación del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, por lo cual se hace necesario modificar la resolución de Alcaldía número 061-2011-MM, de acuerdo con el dispositivo legal vigente. Estando al expuesto y de conformidad a lo señalado por el artículo 20, numeral 6 de la Ley 27972, Ley Orgánica Municipalidades, resuelve. Artículo primero. Modificar el artículo primero de la resolución de Alcaldía número 061-2011-ALC-MM, de fecha 13 de enero del 2011, en el extremo que designa la conformación del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, quedando subsistente en lo demás que contiene, y que estará integrado por los funcionarios y personas que se mencionan a continuación. Alcalde de Miraflores, quien lo presidirá, Gerente de Seguridad Ciudadana como Secretario Técnico, Gerente Municipal, Secretaría General, Subgerente de Defensa Civil, Comisario de la Comisaría de Miraflores, Comisario de la Comisaría de San Antonio, Gobernadora del Distrito de Miraflores, Juez de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, Jefe de la Compañía número 28 de Miraflores, del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, Representante de las Juntas Vecinales de Miraflores, y Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales, promovidas por la Policía Nacional del Perú de Miraflores. Artículo segundo, encargará la Gerencia de Comunicaciones y Imagen Institucional, la publicación del presente dispositivo en el portal institucional de la entidad. Regístrese, comuníquese y cúmplese. Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Muchas gracias. A continuación, si los miembros del Comité de Seguridad Ciudadana tuvieran que dar algún informe. Sí, señor Carrero. Tenga todos muy buenos días. Carmela Segovia, buenos días, bienvenida. Un anhelo, se hizo realidad, ¿cierto? Espero que la comunicación y la cordialidad no se pierda, que siempre estemos en comunicación. En cualquier evento, en nombre de los vecinos organizados, democráticamente elegidos, de las Juntas Vecinales, te damos la más cordial bienvenida a este comité. Tú has sido una delegada vecinal, una presidenta vecinal, luchadora y combativa. Espero que acá nos sumamos fuerza con la Gobernadora, con la Juez de Paz y con el equipo acá presente. Señor Sergio Mesa, buenos días. Qué gusto que usted presida la mesa. Si bien es cierto, nuestro insignio alcalde, mi primer vecino, se ha disculpado y está así mismo el señor Viceño. Yo traigo una pequeña interrogante que me gustaría que usted, a través de su gerencia, la haga llegar al municipio. Estuve conversando con la delegada de la zona 8, que le corresponde todo lo que es la calle Las Pisas, Diagonal, Camilo, etc. Y ya me manifestó un interrogante que sí se la voy a transmitir, tanto de los comerciantes, porque también son vecinos, los comerciantes y muchos de ellos también viven acá, y viven próximos a sus negocios, como también los vecinos, que residen las 24 horas del día también. Ellos me manifestaron que antes de cerrar, les hubiera gustado haber tenido una reunión y un conversatorio definitivo por ambos lados, comerciantes y vecinos, para poder hacer una agenda y poder, entre ambos, poder solucionar problemáticas que ya existen. Y luego ver, ya en cito, una vez desarrollado y solucionado sus problemas, ver el problema de los cierres, de las calles. ¿Por qué? Porque me decían, Fernando, y disculpen que hable así, el día viernes lo cerramos a las 11 hasta las 6 de la mañana, 5 de la mañana. Sí, hasta las 5 de la mañana. Perfecto. Esto va a traer, y sí coincido, porque si vemos el video anterior, el señor alcalde también mostraba una cierta inquietud, porque se trae mucho público, muy poca calidad, ¿se acuerda que hizo mención? Entonces lo que queremos es resaltar, Miraflores. No queremos cantidad, sino calidad. Y todo el ser humano, por excelencia, busca la supremacía y la calidad. Entonces, en eso yo parto. La paz y la tranquilidad. Como la juez de paz siempre nos ha enseñado acá, como el señor Campos, que muestra la seguridad y el aforo de cada local. Y acá, la gobernadora, la compañera León, está acá. Entonces, yo busco entre ustedes, ¿no? Buscar antes que se dé, buscar el diálogo, buscar la conversación, porque el día sábado va a ser terrible. Lo cerramos a las 11, para amanecer domingo, ya tenemos el parque cerrado, por efectos del deporte y la recreación familiar, y se nos une la avenida Arequipa. Entonces, yo le pido a través de usted a la gerenta de participación vecinal que se ponga en comunicación con Defensoría del Vecino, con la Presidenta de la Zona 8, con la Asociación de Comerciantes, y con los vecinos organizados que están en esa zona, para ver ese tema. Desde ya, bueno, ya tenemos la autorización, pero a veces, por un fin de semana más o un fin de semana menos, podemos hacer las cosas mejor. En segundo término, el día 28, mi preocupación, señor, a través de usted, señor gerente, el día 28 es el simulacro nacional de defensa civil. Ya nos quedan poco menos de 10 días. El tiempo corre. No son 10 días, 24 horas. Son 8 horas laborables. Tenemos colegios, centros comerciales. Miraflores es un lugar muy visitado, aproximadamente medio millón de personas. Y es algo muy interesante tomar fuerzas este 28. Nadie sabe cuándo va a ocurrir, como el otro día analizábamos, señor Campos. Pero hay que estar alerta. Los que vivimos el sismo la vez pasada, que estamos acá presentes, siempre nos quedó esa experiencia hermosa y triste a la vez, por los hermanos caídos y por el gran nerviosismo que hubo. Sobre la... Otra inquietud que también traigo acá a la mesa es el tema de los uniformes de los serenos. No los vemos con el uniforme completo y estamos ya en... Estamos ahorita a lo que se dice nosotros los peruanos que tenemos alguna llegada a la Amazonía, estamos en el veranillo de San Juan. Pero cuando pase el veranillo de San Juan, nuestros hermanos serenos van a estar un poco con frío, veo pocas casacas, no hay camisa manga larga. El capotín para la llovizna, que es un poncho. También quedamos en las cartillas, en unas cartillas que yo aporté y creo que, Carmela, tú también la conoces, que la hemos trabajado, tú la tienes más presente con el capitán Rosales, ¿no? Mi humilde colaboración y dijimos que íbamos a transmitirle a los vecinos una cartilla de seguridad cada vez que prendemos el teléfono a las seis de la mañana parece una sesión de terror. Entonces, no se ha cumplido con ello y los vecinos requieren la cartilla. Asimismo, también quedamos en unas charlas, no solamente para los vecinos, para los empresarios, para los serenos y algo muy simpático porque estábamos con todos los invitados que estuvieron acá de Defensa Civil, de la Juez de Paz, la Gobernación y va a ser muy interesante porque no solamente uno se capacita se ilustra y puede ver un poco más allá a dónde llega la Policía Nacional hasta dónde llega un civil que lo llamamos sereno que pertenece a una fuerza, es un anillo, el primer anillo de seguridad y nosotros, los transeúntes, los vecinos comunes y los que nos visitan, el empresario. Es mi preocupación porque pasan los días, pasan las semanas y no veo un resultado y mi aportación en otro punto es sobre las circulinas. Esta indicación, esta preocupación que traje a la mesa que efectivamente los que hemos sido gobiernos han estado atrás de una circulina, sí, en candila es la palabra. Entonces, no puedes ni manejarlo, los choferes expertos de seguridad que lo puede decir el Capitán Rosales que sigue en el curso piden apagarlo. Me dirigí a las altas autoridades y me presentaron dos soluciones. la primera es, se le coloca un celofán mucho más oscuro que le baja la densidad. La segunda, un poco más criolla es la palabra, es pasarle un spray y bajarle. Iniciativa primera, ¿no? O sea, le pasamos, le usamos un spray y bajamos la intensidad de la luz. Conversando con un vecino muy allegado de la zona 10, señor Richard Hamo, que ha trabajado en seguridad también, me dijo, Fernando, eso se gradúa apretando dos botones. Me lo dijo esta mañana. Bien fácil, se aprieta el botón 2 con el botón 3, se mantiene presionado el 2 y con el 3 se baja la intensidad. Es un aporte que si este vecino está dispuesto a colaborar, además conocí este tema de las circulinas, entonces lo traigo acá a la mesa, lamentablemente no está el coronel Briseño, pero estamos dispuestos a llevarlo, a ver cómo solucionamos el tema. Por eso es mi preocupación, mis encargos a la mesa y para el cierre de conversatorio estoy muy preocupado por el turismo. Nosotros somos una ciudad, el señor alcalde también lo comparte, Perú, Miraflores, Cusco. El 24 de junio, una fecha muy importante, además también tenemos los 100 años de descubrimiento, el descubrimiento de Jaram Bíngal de Machu Picchu. La afluencia del público, nosotros, los miraflorinos, somos el soporte. Más usted, señor Sergio, Sergio Mesa, usted es el gerente de una ciudad cosmopolitan y hay que estar en todas, no solamente en la limpieza, en el ornato, en la seguridad, son, ¿no? Entonces, yo he conversado con una autoridad en lo que es turismo, pero por su cargo es muy posible que no pueda venir el día viernes, el próximo viernes. Es un funcionario guión gocho, es un ministro. Entonces, me dijo si podía ser en la tarde o en la noche y yo me acordé que me dijo que por su investidura, ¿se acuerda usted? Podríamos hacer una sesión extraordinaria y atenderlo y él podernos explicar, porque una cosa es cuando una persona está arriba y nos explica lo que va a recibir, lo que viene durante el año para poder estar en capacidad no solamente los bomberos, defensa civil, seguridad ciudadana, la policía nacional, ¿no? por ello yo lo dejo en la mesa para ver si usted conversa con el señor alcalde, yo le avisaría a usted telefónicamente la confirmación, ¿no? de la asistencia. Está casi ya al 90%. No, es del Ministerio de Turismo. Es el Ministro de Turismo. Entonces, él es vecino de Miraflores, vive en la zona 10 y está muy dispuesto a trabajar acá, ¿no? Y darnos una explicación y una colaboración, ¿no? Sí, eso es todo, muy agradecido, muchas gracias. Ok, señor Carrera, respecto a los temas planteados, quisiera empezar que si el señor Juan Carlos Campos nos puede informar sobre los preparativos que está llevando a cabo la municipalidad para poder participar en el simulacro nacional de defensa civil. Buenos días. Como es de conocimiento público, el simulacro recién ha sido dispuesto esta semana a través de una directiva nacional. En este simulacro no van a participar en forma obligatoria los comercios, solo está orientado básicamente a que la población sepa cómo desempeñarse en caso de producirse un desastre de gran magnitud. Sin embargo, estamos cursando invitaciones a todos los negocios grandes para que puedan participar, a pesar de que no es obligatorio, a fin de que puedan mejorar su cultura de prevención y determinar cuáles son las labores que deberían desarrollar en caso de producirse un evento de esta naturalidad. Por otro lado, recién el día 21 tenemos una reunión con Defensa Civil de Lima Metropolitana para definir el plan de acción del simulacro, razón por la cual no se ha podido avanzar más en este asunto en el distrito. Perfecto, muchas gracias. Quería informar también al Comité Distrital de Seguridad Ciudadana que ya se ha conformado el Comité Distrital de Defensa Civil, esto como de manera informativa, y en los próximos días se llevará a cabo la reunión de este Comité Distrital de Defensa Civil para lo cual se informará debidamente a las personas e instituciones que forman parte del mismo. Respecto a los temas planteados por el señor Carrera, quería manifestar que respecto al cierre de la avenida Diagonal y la primera cuadra de la calle Bellavista, se han llevado a cabo reuniones con los vecinos de la calle hace algunos meses en los cuales recibimos nosotros la queja respecto a los problemas de la calle de las Pisas, problemas que vienen de hace muchos años, también se llevaron a cabo reuniones con algunos comerciantes de la zona, incluidos los empresarios de la calle de las Pisas, y a raíz de eso es que la Gerencia de Seguridad Ciudadana planteó como prueba piloto, lo cual hemos conversado ya desde hace algún tiempo en el comité, fue expuesto que esto se estaba estudiando y que se llevaría a cabo por la Gerencia de Seguridad Ciudadana de este cierre de la avenida Diagonal tomando todas las previsiones del caso. Esto fue consultado con la Municipalidad de Lima, quien ha autorizado que de manera piloto se pueda cerrar entre 11 de la noche y 5 de la mañana la avenida Diagonal haciendo los respectivos dando la respectiva información a los conductores para que puedan tomar vías alternas. Asimismo se está cerrando la cuadra 1, no es la cuadra 1 de Villavista sino la cuadra de Villavista entre la calle Berlín y Francisco de Paula para lo cual se está cambiando el sentido de la calle de Villavista entre Francisco de Paula Camino y la avenida Pardo de manera tal que los autos que llegan a Pardo puedan doblar a la derecha y puedan ingresar a Francisco de Paula Camino y también puedan estacionar en la playa de estacionamiento que existe actualmente en la calle de Villavista. También se está cerrando el pasaje Olaya para que los carros no entren hacia la avenida diagonal. Nosotros vamos a ir afinando los temas de coordinación, veremos este fin de semana cuáles son los problemas de tránsito que puedan darse para poder ir mejorando en el cierre de la calle e ir afinando una mejor estrategia respecto a los temas de seguridad en la calle de las pistas que son problemas que todos nosotros conocemos, son problemas que vienen de años y estamos tomando esta medida que ha sido puesta en conocimiento de los vecinos y de los comercios y seguramente en los próximos días evaluaremos con ambos grupos de la efectividad de esta medida que estamos tomando en estos momentos. respecto al tema de los uniformes de serenazgo hasta donde tengo conocimiento el tema de los uniformes ha sido debidamente planificado para que en los momentos en los que se necesiten los serenos puedan tener todas aquellas prendas que requieran voy a transmitirle esta inquietud que usted tiene al coronel Briseño para que lo pueda aclarar en la próxima reunión del Comité de Seguridad. Respecto a la cartilla de seguridad que usted plantea voy a transmitirle también al gerente de seguridad ciudadana para que nos pueda informar en la siguiente reunión respecto a este tema. Respecto al tema de las circulinas de las unidades móviles de seguridad ciudadana yo quisiera precisar que este es un tema técnico ¿no es cierto? El coronel Briseño es quien está en comunicación con los proveedores para ver que en futuras adquisiciones estas cumplan con los requisitos y sean de acuerdo a lo que las normas establecen y que esto no afecte a los vecinos. Este es un tema que anteriormente no había sido planteado por la ciudadanía. Es un tema que desde la semana pasada se ha venido conversando y estas son luces adquiridas con varios años de anticipación. Se verá la manera si es que afecta a algunos vecinos de tratar de remediar este inconveniente. Respecto a la visita del ministro de Comercio Exterior y Turismo entiendo hagamos la coordinación para poder convocar al Comité Distrital de Seguridad de Seguridad Ciudadana en el momento en que se pueda tener la visita de la autoridad. Podemos conversarlo después para ver la agenda del alcalde y la agenda del comité y poder convocarla debidamente. Si alguien tiene alguna otra intervención. Sí, señora gobernadora. Muy buenos días con todo. Con el permiso de la mesa voy a felicitar a la señora Carmen Segovia de estar acá como miembro también del Comité de Seguridad Ciudadana. Aparte de todo quiero decirle algo que viene sucediendo que los vecinos me han informado lo siguiente que en izamiento de bandera ya con frecuencia con los vecinos ya no se suscita ya no se da. En ese sentido en la Plaza Grau me han informado que uno de los vecinos que siempre va los días domingos que ve que los serenos van y ponen la bandera como debe ser a las nueve de la mañana entonces él siempre se acerca. En la Plaza Grau está sucediendo un hecho que la polea que la polea del ¿cómo se llama? donde se iza la bandera está dañada totalmente no se puede izar bien entonces hace meses comunicó a la municipalidad y me dice que hasta ahora no se ha solucionado ese problema yo quisiera que se vea el otro es en la Huaca Puyana también me han informado que no hay para izar la bandera de la municipalidad el domingo pasado ha sucedido eso que han ido solo a la bandera nacional entonces yo deseo como siempre se ha hecho izamiento de bandera aunque sea fin de mes en el reducto número 2 Parque Grau o la Huaca Puyana que frecuentemente van vecinos entonces yo creo que se tiene que hacer seguir con eso tradicionalmente o sea tradicionalmente ¿no? en ese sentido les sugiero que se vea el tema muchísimas gracias muchas gracias señora gobernadora voy a transmitir a la gerencia respectiva sus preocupaciones respecto al izamiento de la bandera y los utensilios que se suelen utilizar para esto para poder corregir esa falla que usted ha percibido acaba de llegar el coronel Juan Briceño después de esta entrevista como lo dije a los medios de comunicación informando respecto al cierre de la avenida diagonal a partir de la noche de hoy y de manera piloto durante estas dos semanas para que nos pueda informar al respecto y si hubieran otras cosas que informar en adición a lo que ya se dijo durante estos primeros minutos de la reunión del comité distrital adelante coronel gracias doctor nuevamente reiterando mis disculpas por la tardanza estamos dando una entrevista para poner al tanto de la de lo que va a ser la ruta de desvíos y lo que implica el cierre que les recuerdo que a partir de hoy por dos semanas como ha dicho el señor gerente municipal se va a llevar a cabo de la avenida diagonal reiterar por favor y aprovechando la transmisión que se hace en directo reiterar a los vecinos que todos aquellos vecinos que viven en la zona lo único que tienen que hacer es decirle al encargado de las tranqueras que viven en la zona identificarse y se ha procedido al empadronamiento y van a tener el acceso garantizado el acceso y la salida al momento que lo soliciten también reiterar porque han habido ciertas contradicciones o ciertas interpretaciones que no no se ajustan al diseño en el sentido de que la primera cuadra de la avenida Bellavista es decir aquella de la calle Bellavista perdón aquella que colinda con Pardo Pardo con Bellavista esa primera cuadra hasta llegar a Paula Camino se convierte durante el lapso de cierre entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana en una vía de doble sentido con la finalidad de garantizar el acceso a las cocheras que se encuentran en la calle Bellavista y con la finalidad de dar un desfogue también para todos aquellos que van a la calle Paula Camino a los restaurantes comercios diferentes comercios establecidos en la zona también reiterar que todos los vehículos que se encuentren estacionados a partir de las 11 de la noche en la avenida diagonal en los lugares en general que han sido cerrados al tránsito pueden permanecer ahí hasta que se retiren que se les tendrán todas las facilidades para que procedan a retirarse por la ruta que estimen pertinente no se generará ningún problema en el sentido de utilización de grúas o diversos dispositivos que hagan que dejemos la zona limpia por un momento no se ha contemplado esa posibilidad sino simple y llanamente que al momento que se retiren se desplacen y lo que si no se les va a volver a permitir es el ingreso porque reitero a partir de las 11 de la noche queda cerrado el tránsito vehicular gracias señor señor coronel quería que pueda explicar las coordinaciones que se había hecho con los vecinos y con los comerciantes yo lo he explicado de acuerdo a las conversaciones que hemos tenido pero el señor Carrera transmitió la preocupación de la presidenta de dicha zona indicando que no se habían hecho debidamente las coordinaciones del caso conforme se recibió en primer lugar hace dos semanas el coordinador del área 2 el señor Arce realizó una visita personal a todos los administradores propietarios de establecimientos comerciales ubicados en la zona tenemos a disposición del comité de quien quiera consultarlo las personas los nombres de las personas y las fechas en que se realizaron esa entrevista y paralelamente realizó también entrevistas a los delegados responsables de las juntas de propietarios de los edificios que se ubican también en dichos lugares además de esto la semana pasada recibimos el encargo en esta misma reunión del comité del señor alcalde para en coordinación con la gerenta de participación vecinal con la señora Alessandra Ames rediseñar un plan de trabajo para reiterar las comunicaciones se hicieron las coordinaciones y responsables del área de gerencia de participación vecinal y de la gerencia de seguridad ciudadana han reiterado estas visitas también en paralelo quería informarles que se ha venido distribuyendo desde la semana pasada y durante toda esta semana estos volantes que se diseñaron especialmente para los vehículos de transporte público donde viene diseñado las rutas de desvío y también viene escrita las calles por donde tienen que dirigirse los vehículos eso es con relación a las comunicaciones que se han hecho sí señor carrera no lo que creo que no me han entendido los vecinos organizados estamos divididos en 14 zonas la zona 8 le corresponde el sector este justo de las calles de las pisas la delegada la presidenta de la zona la señora Jessica una señora bien acuciosa bien acuciosa en este caso y ha tenido varias reuniones inclusive manifestó que en una de las reuniones había estado usted señor Mesa y ella ha estado en constante más bien a ella no la han ido a buscar como presidenta de la zona para ver este tema y esta es la temática para buscar a los vecinos y organizarlos dado que ella ya tiene todo un plan de trabajo esa era mi inquietud dado que ella siendo una representante democráticamente elegida por este sector y que ella siempre está en coordinación tanto con los empresarios como con los vecinos no estaba al tanto e inclusive ha recibido muchas llamadas y se ha reunido hasta antes de ayer con algunas personas sobre este corte y no era la problemática no es que lo corto sino que además ellos tienen un tema para solucionar entre el empresario y el vecino y de ahí venía el corte escuchando muchas propuestas podemos llegar a una mejor y óptima solución porque eso es lo que queremos que Miraflores sea mejor cada día perfecto muchas gracias por la sugerencia yo quiero sugerir algo la reunión yo creo que se ha llevado a cabo con los vecinos no creo que hayan obviado a la presidenta de la zona en segundo lugar habían antes se repartían unos tickets por zona entonces sería también una solución de poner un sticker en eso a todos los vecinos de esa zona para no tener problemas entonces somos de la zona 8 yo puedo estacionar irme salir y entrar con mi vehículo mientras tanto no voy a poder salir pero ya no puedo entrar salgo pero ya no puedo entrar porque si no soy de la zona entonces no tendría yo una solución a un problema para que mañana más tarde no se genere un conflicto acá creo que hay un malentendido volverles a citar a las personas y reiterarle el trabajo que se está haciendo eso sería lo importante hacerle firmar un documento que se abra un acta y hacerlo firmar a todos yo creo que eso ya no va a haber eso que no me citaron si me citaron para solucionar este problema de la zona 8 yo muchas gracias señor gracias ¿alguna otra intervención? sí señora señor señor representante del alcalde de Miraflores señores del comité de seguridad ciudadana en primer lugar para agradecer la gentileza del señor alcalde y del comisario para integrar al comité de seguridad ciudadana soy Carmela Segovia de Valencia coordinadora distrital de la comisaría de Miraflores al decir coordinadora distrital sabemos que cada distrito tienen de repente una comisaría dos comisarías cuatro comisarías entonces yo soy por ejemplo acá en el distrito de Miraflores representante de dos comisarías la comisaría de Miraflores y la comisaría de San Antonio traigo el saludo del señor comisario en la que manifiesta me dice que les haga llegar a ustedes si no está acá presente es porque tienen una una misa que la están ofreciendo los jefes del comando por el día del padre en cuanto a seguridad ciudadana nosotros hemos tenido reuniones con los diferentes coordinadores de las subzonas en sus subzonas ¿para qué? para recabar los requerimientos de cada subzona y luego realizar nuestro plan de seguridad ciudadana para el funcionamiento de las juntas vecinales de la ciudadanía de la comisaría de Miraflores tenemos acá ya nosotros plasmado nuestro plan anual y luego se han redactado las actividades que se va que se están realizando para lo cual nosotros ya tenemos avanzado se está cumpliendo el trinomio en seguridad ciudadana la participación de nuestra municipalidad de nuestra comisaría y de los vecinos organizados para conocimiento de ustedes y la alegría de los vecinos nos manifiestan y nos dicen que bueno estamos volviendo porque en una oportunidad no me dejarán mentir mis compañeros que los veo acá con los cuales he trabajado y seguiremos trabajando y seguiremos aportando hemos trabajado juntos en seguridad ciudadana al respecto por ejemplo cuando yo les digo el trinomio nos estamos reuniendo los coordinadores de diferentes zonas por grupos por ejemplo pueden ser dos subzonas tres subzonas con el gerente de seguridad ciudadana de Miraflores ya en la comisaría y el comisario también con sus respectivas ahí cada uno cada uno de los vecinos o sea el representante trae la inquietud o los requerimientos de sus subzonas al respecto por ejemplo he escuchado señor Carrera que se ha presentado un folleto una para lo que ha presentado usted la cartilla de seguridad el señor gerente de seguridad ciudadana y el comisario manifestaron que si ya se está avanzando y que eso va a salir de la municipalidad está bien en la última reunión que hemos tenido si nos han dicho de que si se está si señora me informa el coronel que es un tema que se está trabajando en la gerencia de seguridad si se está realizando entonces eso yo creo que si ya ya se va a ser presente ahora lo que los coordinadores manifiestan nos dicen sería conveniente si esas cartillas salen nos den a los delegados de la municipalidad y a los coordinadores porque como nosotros tenemos más llegada a los vecinos sería bueno a pesar de que nosotros sabemos que la municipalidad hace llegar a todos los vecinos pero parece que como nos identifican a nosotros y en las reuniones que tenemos les podemos hacer llegar ahora de acuerdo a nuestro plan de seguridad ciudadana nosotros tenemos las actividades que las estamos ya desarrollando una interrupción disculpa señor carrera dejemos que termine la señora segovia para poder después dar el uso de la palabra señora si puede por favor son casi cinco para las nueve yo creo que en todo caso como vamos a seguir y es mi primera intervención ya en las próximas reuniones ya seré un poquito más extensiva de repente trate de resumir el trabajo que estamos realizando muchas gracias sí señor carrera una acotación es una acotación este es el comité de seguridad ciudadana quien marca la política y las actividades es el señor alcalde si bien es cierto y refresco la memoria y el señor briseño que sabe de la formación nosotros los vecinos organizados de la municipalidad y esto no es una competencia sino es una aclaración y creo que acá la presencia de Alexandra es muy importante nosotros también dependemos del señor alcalde del señor briseño ¿no? y nos reunimos silenciosamente porque esa es la función del comité mal me siento un poco mal porque claro la comisaría tiene todo el apoyo ¿no? con su delegada yo también los he buscado no han asistido o sea si vamos a estar en ese ¿no? estamos en en menor nosotros sus delegados democráticamente señor Sergio Mesa señora presenta un cuaderno de actividades que no tiene nada que ver en esta mesa perdóneme no viene al caso en este comité no está dentro de las funciones entonces confunde a la ciudadanía confunde a los delegados debidamente organizados en ello por favor le pido encarecidamente revisar la norma la normativa está acá el señor que sabe ello si no se va a crear una confusión sí señor el señor el briseño sí en primer lugar doña Carmela bienvenida como anuncié la semana anterior y les consta a todos los presentes se ha producido una modificación de la ley del sistema nacional de seguridad ciudadana que dispone entre otras cosas la incorporación como miembro pleno del comité del coordinador general de la junta vecinal distrital de todos los distritos a los comités a los diferentes comités de seguridad ciudadana yo tengo entendido por lo que hemos sostenido reuniones o sea es política marcada en este comité y señalada por el alcalde es la integración y la coordinación permanente entre las instituciones y todas las entidades que tienen que ver con el problema de la seguridad en ese marco una de las políticas que a todos los presentes les consta es que a todas las reuniones hemos sido juntos siempre los responsables de seguridad ciudadana tanto de la policía nacional de Perú representado por sus comisarios que hemos asistido a todas las reuniones de la junta vecinales que hemos sido convocados como la gerencia de seguridad ciudadana al igual que lo hemos hecho porque existía esa división que hemos encontrado de las juntas vecinales digamos elegidas en el marco de la municipalidad y las juntas vecinales que existen en la comisaría lo que hemos tratado es de recoger en ese aspecto de recoger todas las inquietudes y tratar de brindar el mejor servicio posible porque esa es la labor que tenemos encomendada también entiendo que tienen procedimientos internos doña Carmela de funcionamiento de los comités porque cuando he pertenecido a la policía nacional sé que los comisarios en coordinación con sus representantes tienen la obligación de presentar planes de trabajo así como en el marco de este comité se ha estructurado el plan distrital de seguridad ciudadana en las comisarías junto con sus juntas vecinales presentan sus planes entonces me imagino que ahora que se produce esta situación es cuestión de que coordinemos para ver cómo ensamblamos ambos planes cómo se enmarcan las actividades porque en eso le doy toda la razón al señor Carrera de acuerdo a lo que señala la ley quien marca la política distrital de seguridad ciudadana es el comité y el comité presidido por el señor alcalde de la jurisdicción que es el quien lo preside y quien marca todas estas situaciones de lo que se trata es que sí ha venido existiendo una situación digamos de facto en ese aspecto y ahora lo que hay que hacer es conjugar seguramente que darán algunas cosas se interrelacionarán otras y se dejarán de lado algunas de ellas pero esa es creo la tarea que vamos a emprender a partir de ahora le pediría a la señora Carmela que tenga la gentileza de alcanzarme el plan para ver cómo calza con el plan nuestro y hacer una propuesta esa es la situación gracias perfecto muchas gracias coronel siendo las 9 de la mañana damos por levantar un segundito en primer lugar yo creo que solo la señora Carmela Segovia ha dado un informe del trabajo que ella hace como comité distrital como se llama de la policía nacional es bueno enterarnos cuál es el trabajo y después ya bueno bajo la ley también nosotros vamos a ver todos nos vamos a integrar en ese sistema muchas gracias buenos días